Este es tu canal, Superplan, rico. Música Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón. Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón. Sé muy bien que tú me necesitas, porque sin mi amor vas a sufrir. Vas a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar y sufrir. Música Ya no sufras por sus hijos. Este es tu canal, Superplan. Música Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón. Sé muy bien que tú me necesitas, porque sin mi amor vas a sufrir. Vas a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar y sufrir. Música Sé muy bien que tú me necesitas, porque sin mi amor vas a sufrir. Vas a llorar, a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar y sufrir. Vas a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar de dolor, vas a llorar, a llorar de dolor. Música Música